Hola, soy Paula Frankel y te voy a mostrar un poco cómo hice el libro de Maruka. Este es el libro de Maruka. Pero hacer este libro me llevó mucho tiempo y muchas pruebas. Por ejemplo, acá hay algunos de los dibujos que hice probando. Probé muchas técnicas y muchas ideas. Intenté con collage, intenté dibujarlo con estilógrafo, que es una técnica que se usó mucho, intenté muchas cosas, intenté con lápiz negro. Con el lápiz negro me di cuenta que quería que se vea algo así, pero no me salía como yo quería todos los dibujos. En una de esas pruebas me encontré con esta técnica que se llama esgrafiado. El esgrafiado se hace pasando a un cartón que tiene puesta una base de una pasta, arriba, son varias capas, arriba se pone tinta china y se va raspando con algo punzante, un cúter o un bisturí, se va rayando, rayando, hasta generar el dibujo que uno quiere hacer. Se llama que se hace de negro a blanco. Vas descubriendo de negro a blanco. Es una técnica que me gusta mucho, se distrae. Me permite pensar y jugar. Hay algunos que no quedaron, por ejemplo este. Hay varios que encontré que no quedaron. A ver si hay algún otro. Había probado el título así, antes se llamaba diferente el libro. Este es otro. A este después lo intervino con acrílico blanco para sacar ahí. Porque no quedaba bien cuando lo rayaba todo. Este es el gato. Este es otro que creo que no quedó. A ver si lo pasé. No pasé, pero no lo terminé de hacer. Acá hay otros. Este también es uno que no salió. Al final quedó diferente. Hay unos personajes de Malandria que tampoco fueron. Este creo que está en el libro al final o no? No me acuerdo. Este seguro que no, porque antes era diferente el personaje. Después que hice los dibujos, o mientras hacía los dibujos, fui probando cómo iba a ser la secuencia del cuento. Eso se llama storyboard. Que es poner qué va primero, qué va después, dónde va a ir el texto. El texto es otra cosa que hice muchos borradores. Muchas versiones. El texto iba cambiando hasta que fui encontrando cómo quería yo que sea. Y después fui haciendo maquetas. Las maquetas son cómo se vería el libro final. Y vas probando cómo querés. Cómo ves que funciona el texto, la imagen, la tipografía, el diseño del libro, el formato. Finalmente, quedó el libro de Maruka así. Bueno, espero te haya gustado. Un beso grande. Un beso grande.